¡BASTA! ¿Tú aquí? ¿Aquí? ¿Tú? ¿Here? ¿Perdón? ¿Tú? ¿Aquí? ¿Tú aquí? Yo aquí ¿Qué? Bueno, ya Por fin me armé de valor Y vengo A pedirle su mano ¿Cómo te atreves? Insolente Que no ves Que soy una mujer casada Yo también soy un hombre casado, mira mi anillo Ah, pero yo no ¡BASTA! No vengo a pedirle mano a ninguno de ustedes Sino a ella ¿Qué? ¿Qué? Él es mi novio El dueño de mis pensamientos De mi corazón De mi moño De mi moño De mi moño De mi... ¡Ay! Ay, mi chiquita preciosa Ay, mi amor ¡Ay! ¡Ay! ¡Era una trompita que... ¡Prrr! ¡Prrr! Huesca ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pero qué atrevimiento el tuyo muchachito! ¡Cierto! ¡Jamás! ¡Entiendelo! ¡Jamás te daremos la mano de nuestra hija! ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Tú no te metas? ¡Ah! ¡Sí, hombre! ¡Tú no te metas! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! ¡Me metí! Y muy... Muy... Adentro ¡Ya basta! Dejen de discutir Me voy a casar con él ¿Les guste? ¿O no les guste? Nos casaremos le pese a quien le pese Ya lo tenemos planeado, ¿ok? ¡Nadie! Se lo podrá impedir Nos amamos y nos casaremos Ya lo decidimos ¡No! ¡No pueden casarse! ¡No! ¡Eso! ¡Es totalmente imposible! ¡Se los tengo que decir! ¡Sí! ¡Se los tengo que decir! ¡No! ¡Que sí! ¡No lo hagas! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Vamos allá, pasangueros! ¡Vamos allá, pasangueros! ¡Se los diré! ¡Chao! ¡No! ¡No! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡¿Ustedes son? ¿Qué le pasa? ¿Por qué ustedes son? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso te pasa por lianta! ¡Mírala que es armado! ¡Venga, adelántate! ¿Tú aquí? ¿Tú aquí? ¿Aquí? ¿Tú aquí? ¿Tú aquí? ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! ¡Ya está bien! ¡Deja el cuento ya! ¡Anda! ¡No deberías estar aquí! ¡Ni tú tampoco! ¡No se pueden casar! ¿Tú también? ¿Pero qué pasa? ¡Nos amamos y nos casaremos! ¡Nunca! ¿Has terminado ya? ¡Qué dramática la tía esta! ¿Cómo te atreves a venir aquí con mi familia y meterte en lo que no te importa? ¡Tú calladito! ¡Que tengo todo el derecho del mundo! ¡No te metas! ¡Yo me casaré con ella! ¡A como dé lugar! ¡No! ¡Eso! 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 ¡Ya se me acabaron las gotas! ¡Eso! ¡No! ¡No es posible! ¡Y punto! Les voy a decir la verdad ¡Ay cabrón! Ustedes ¡Son hermanos! ¡No! 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 Es que no se pueden casar! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Sí! ¡Sí puede ser! ¡Sí! ¡Sí puede ser! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Sí puede ser! ¡Vámonos! ¡Hijo mío! ¡Eres mi hijo! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Te amo! ¡Ay, qué rudo, ¿verdad? ¡Ay, digo! ¡Qué rudo tipo, ¿verdad? ¡Ay, descarado! ¡Ay, nos ha engañado a todos! ¿Nos ha o te ha? ¡Porque tú nos has engañado a todos! ¡Y tú! ¡Ay, desgraciado! ¡Tú no te quedas atrás! ¡Nos engañaste también! ¡Rodolfo Antonio Augusto! ¡A mí! ¡A mí me engañaste todos estos años! ¡Te matrimonio de matrimonio de matrimonio a tanto! ¡Tanto que te di! ¡Tanto tiempo que te dediqué! ¡Todo mi amor! ¡Lo que te cociné, cariño! ¡Mi paciencia, todo! ¡Y tú, desgraciado! ¡Ya me tengo ni gotas! ¡Engañándome con... ¡Ella! ¡Ah! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ya deje el drama! ¡Ah, lágrimas de cocodrilos! ¡Que ya ni lágrimas se salen por esas gotas! ¡Te la pasas llorando por todo, todo! ¡No le hables así a mi madre! ¡Porque ella sí es mi madre! ¡A cambio tú! ¡Tú! ¡No, no, no, hija, tranquila! No vale la pena, calla mejor, no vale la pena esto. No digas nada. ¡Claro! Infeliz. Ahora la defiendes. Nunca te creí capaz de engañarme, y mucho menos... ...con ella. Porque ella es... Por favor, no te hagas daño. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que estar allá? ¿Por qué? Pues... Pues porque... Pues no sé, porque sí, por... Pues porque... Porque sí, porque... Porque... Caí... Porque... No sé, me sentía solo... No sé, ¿por qué? No tenías que hacernos eso. Engañarnos. Y menos con ella, ¿ves? ¿Qué tal? No te atrevas a decirlo, trenzuda. ¡Ah! ¡Sí, me atrevo! No deberías de atreverte. Porque, ¿sabes qué? No te voy a comprar... ...más... ...chocolates. ¡Está bien! ¡No me atrevo! ¡No! ¡No me atreví! ¡No! ¡Ah! Por favor, no te dejes sobornar por esta... ...por esta que es una... ¡Eh! No te atrevas... ...a decirlo. Recuerda bien... ...¿quién es la que te compra? Ahora... ...los yogur. Ok, está bien. ¡No! ¡No me atrevo! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¿Cómo es posible? ¡Mi propia familia traicionándome! ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ya deja de tanto! ¡Qué drama! ¡Por eso es que te engañó! ¡Por teatrera! ¡Por novelera! ¡Por ciniera! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo... ...te sigo engañando. Porque... ...soy... ¡Ya basta! ¡Claro! Que no voy a decir quién soy. O mejor dicho, que soy. Porque... ...no soy eso. Así... Así lo escribieron. Porque no soy... ...lo que pensaban. Yo... ...soy... ...tú hermana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi hermana? No tonto. Ni nos parecemos. ¿Mi hermana? ¡Ay, niña! ¿Tú quisieras? ¿Mi hermana? ¡Claro! ¡Que soy tu hermana! ¡La que te escondía las muñecas! ¡Y los gancitos cuando éramos pequeñas! ¡Y te hacía la vida! ¡Imposible! ¡No! ¿Pero por qué le haces eso a mi madre? ¡Espera, madre! ¡Tranquila, tranquila! ¡No enloquezcas! ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Tu regalo retrasado del 10 de mayo! Es que no tenía dinero para comprarte estas flores, pero ya me depositaron. ¿El estímulo? Sí, el estímulo. ¡Para mi madre! ¡Tan hermosa, tan chula, tan bonita! ¡Tan divina y tan hermosa, tan única! De su hija. ¡María, María, María! ¡Comprados en Negrete's Flowers, Los Ángeles, California! ¡Ay, que no entiendes, trenzuda! ¡Que no es tu madre! ¡Por eso esas flores tendrían que haber sido para mí Negrete's Flowers en Los Ángeles! ¡Ya! ¡Dinos por qué le has hecho eso! ¡Sí, maldita! ¡Dinos por qué le has hecho esto! ¡Ay, tú cállate, desgraciado y mentiroso! ¡Que la engañaste! ¡Conmigo! ¡No! ¡No, no es verdad que la engañé contigo! ¡Sí, la engañaste! ¡No! ¡Porque no eras tú! ¡¿Qué? ¡Que no eras tú con la que la engañé! ¡Entonces me has engañado con otras mujeres! ¿Cómo es eso, Hércules? ¡Que nos has engañado con más mujeres! ¡Mira tú, cállate! ¡Ay, descarada! ¡Eso es lo que eres! ¡Una descarada! ¡Esto es demasiado para mí! No entiendo por qué me tocó vivir con esta familia. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¡Ay, tú otra dramática! La del moño... ¿Es colorado todavía? ¡Sí, es la del moño colorado! ¡Novelera siempre ha sido! A ver... ¿Con quién nos engañaste? Contigo yo no tuve nada que ver. Porque yo no... No era yo. Y tampoco eras tú. Claro. Que sí, yo me acuerdo. Que entramos en la recámara... Después... De la fiesta de disfraces. Sí, pero no era el único que estaba vestido de Batman. Había otro vestido de Batman. Y había otras vestidas de... Gatúbela. ¡Espera! Espera un poco. Un poquito más, porque... Yo también estaba vestida de Gatúbela y... Y también me acuerdo que... Entré con Batman en la recámara. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ya me dio curiosidad. ¿Y quién era el otro Batman? Había dos Batman más. Uno... Era Bernardo... Zopenko Martín. ¿Y el otro? El otro Batman. ¡Ah! 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 ¡Ah!